Continuamos aquí en nuestro programa semanal, encaramos prácticamente ya la parte final del mismo y en esta última parte pues lo hemos reservado en el día de hoy para hablar de nutrición y de un tema que yo creo que puede interesar, en este caso eso sí, a un segmento de la población, a todas aquellas mujeres que estén pasando ahora por un momento, ese momento complicado en muchísimas ocasiones como es la menopausia, por eso vamos a hablar concretamente de la nutrición en este proceso en la menopausia y para hablar de este tema pues saludamos a nuestro habitual nutricionista, a Cristian Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Alejandro, ¿qué tal? De fútbol en Escanarias, que quede claro ahí en esa camiseta. ¿Cómo vamos Cristian? Muy bien, muy bien. Bueno, el año se nos está yendo rápido Cristian, que estamos ya en el mes 4 y nada, en breve estamos en verano y ya en mitad del mismo, ¿no? Sí, sí, la verdad que como siempre, ¿no? Se pasa volando y más cuando uno tiene cosas que hacer y demás pues uno no se entera, ¿no? El tiempo se pasa, la vida se pasa y al final... Eso te iba a decir que yo creo que cuando, entre más cosas hace uno, entre más tiene la mente ocupada, como se suele decir... Más rápido pasa, ¿no? Más rápido pasa el tiempo. Más rápido, sí. Los que se aburren ya saben si quieren cambiar eso. Aunque a veces también, yo en muchas ocasiones digo, vamos a detener un poco el tiempo, ¿eh? Porque estamos en abril, ya estamos pensando en Semana Santa, terminan la Semana Santa y ya estamos preparando y planificando a dónde nos vamos. Siempre, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. La bueno, su bueno. Sí, para una cosa y por otra, pero es que yo no quiero que se vaya tanto el tiempo, que vamos cumpliendo una edad, Cristian. Te vamos cumpliendo una edad. Oye, vamos a hablar de un tema interesante. Decía yo, en este caso un segmento, otras ocasiones en los primeros programas quizás hemos abierto más el abanico. Hoy vamos a hablar sobre todo de las mujeres y concretamente de la nutrición en un proceso, Cristian, la menopausia, que conocemos, pero hoy vamos a dar algunos detalles más, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es los síntomas, cómo sucede y un poquito la alimentación en ese ciclo y previo a ese ciclo, ¿no? Que es un tema que trato yo a diario, ¿no? Yo trabajo con muchas mujeres y creo que muchas mujeres estarán viendo el programa que les va a interesar bastante y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso y daremos unos cuantos consejos. Sí, hemos hablado, bueno, de la importancia de la alimentación en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa, ¿no? Se habla mucho de cuando somos pequeños, de cuando somos adolescentes, lógicamente cuando estamos en plenitud y también en este proceso que viven las mujeres y que me decías tú que muchas van buscando una solución, ¿no? A todos esos síntomas que tienen en este proceso. Sí, lo primero hablar un poquito de lo que es la menopausia en sí, ¿no? Para sobre todo ir un poquito encaminados y organizándonos un poquito con la explicación y con los consejos. La menopausia, como ya sabemos, es el proceso donde la mujer pierde la menstruación, ¿no? Esto sucede por una pérdida de los estrógenos, sobre todo de la hormona sexual femenina en la mujer y en este caso son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos en este caso son la hormona femenina derivada de una hormona femenina sexual derivada del colesterol y la progesterona es otra hormona femenina que se sintetiza en los ovarios, ¿vale? Este proceso suele pasarle a las mujeres, sobre todo en torno a los 50 años. Es por la pérdida de los estrógenos circulantes. Hay mujeres que lo pierden de forma repentina y hay mujeres que lo van perdiendo paulatinamente, ¿vale? Hay varios casos. Sí, que los procesos pueden durar más o menos. Más o menos, ¿vale? Depende de la alimentación de la mujer, de la actividad física, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, este proceso, este ciclo empieza a generar un cambio en la mujer, ¿no? La mujer empieza a notar cambios en su organismo, sobre todo empieza a notar el síntoma del sofoco, empieza también un poquito el aumento de peso. Cuando ya llegamos a ese aumento de peso, ya empieza a bajar, empieza sobre todo a actuar sobre el estado de ánimo en la mujer también. Falta de energía. También actúa sobre todo en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo, sobre todo en el sistema, sobre todo a nivel cerebral también, sobre todo en el funcionamiento de la memoria, ¿no? Y eso un poquito por ahí es como, son síntomas que la mujer va teniendo en este ciclo, ¿no? Cuando vamos entrando a este ciclo. Hombre, el más que ellas comentan, ¿no? Todos, pues tenemos madres y seguramente también familiares, es esos sofocos, ¿no? Esos cambios de temperatura en muchas ocasiones. Esos cambios de temperatura que incluso a muchas mujeres no las dejan dormir durante toda la noche, donde pierden mucho líquido por ese sudor y a través de ese líquido se pierden, pues, muchos minerales. Y es uno de los factores importantes, pero yo creo que un factor importante también que más preocupa hoy en día a la población es el aumento, ¿no? El aumento de grasa, sobre todo abdominales. El aumento de peso, el hinchazón en el abdomen por las retenciones de líquidos. Y es un poquito lo que la preocupación, ¿no? Que tiene la mujer hoy en día. Es lo que yo más o menos trato a diario, ¿no? Lo que es el sofoco, sobre todo, y el aumento de peso. Sobre todo porque de esas mujeres que te llegarán, y oye, también los hombres que están en distintos procesos, dice, oye, es que como lo mismo, Cristian, y resulta que estoy subiendo esa masa de grasa y a la postre de ese peso, ¿no? Todo esto sucede también porque cuando entramos en ese ciclo, la mujer, ya por naturaleza, comienza un poquito a perder lo que es la masa muscular. El metabolismo basal en reposo, pues, disminuye bastante, lo que hace que cuando nosotros comamos cualquier hidrato de carbono, cualquier tipo de grasa y demás, pues, hace que lo acumulemos incluso un poquito más rápido de lo normal. Entonces, es el ciclo. El ciclo es lo que te genera ese cambio, ¿no? Ese cambio que la mujer nota y a la mujer le impacta, ¿no? Porque, claro, ya es una edad, ya no es cuando tenemos 20 años menos y el cuerpo funciona diferente, ¿no? Y uno de los factores importantes es la pérdida de masa muscular y la reducción del metabolismo. Todo esto hace que la mujer también, inconscientemente, al tener un poquito más de apatía, un poquito más de falta de energía, pues, poco a poco va dejando de lado un poquito lo que es la actividad física, ¿vale? Se va quedando un poquito, se va siendo un poquito más sedentaria y todo esto influye también en el aumento de peso, ¿vale? Porque se van parando, las mujeres se van parando en esos ciclos y es un problema, ¿no? Tan importante la actividad, la actividad física como la conocemos, pero también en muchas ocasiones el movernos al final. De cualquier manera y es verdad que sucede y a veces no le damos la importancia que tiene el estar activo, el tener actividad física. Sobre todo el simple hecho, Alejandro, de lo que hablábamos siempre, ¿no? De no querer aparcar a lo mejor el coche también en la puerta, de intentar dejar el coche un poquito más lejos de los sitios donde vamos a ir. Eso es algo que yo trabajo a diario, consejos que le doy a muchos de mis clientes y ya estás haciendo un poquito más de lo normal, ¿no? Y al final todo eso cuenta, el moverse, el hacer un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Pero claro, es verdad que luego están esos procesos interiores. Antes hablábamos de los síntomas que más se ven, luego están los que no se ven y es los que no controlamos, ¿no? Decimos, oye, ¿por qué esta persona tiene o es demasiado sedentaria? Pero hay que verse que todo tiene que ver por ese estado de nuestra salud. De nuestra salud, claro, es un estado, es algo natural del cuerpo, del organismo, en la mujer. Y es algo que a la mujer le afecta mucho, ¿no? Yo creo que el factor clave también está en el estado anímico, ¿vale? El estado anímico, además, es muy importante que la mujer al final tiende a refugiarse en el azúcar, en la comida, tiende a estar muy quieta cuando baja mucho la autoestima, ¿no? Es algo que hay que trabajar, que hay que trabajar, es algo que hay que, que eso viene de aquí, ¿no? Eso, con eso no se nace y eso hay que trabajarlo, hay que tener un poquito de fuerza de voluntad y querer dar el paso, ¿no? Y querer cuidarse, ¿vale? Es muy importante que la gente, primero tienes que querer, no puedes venir a por un cambio porque veas a alguien, ¿no? Sino que tú primero tienes que estar preparado y tienes que querer. ¿Cuentas algo más en cuanto a la menopausia o vamos a una de las patas fundamentales, como hemos dicho, que es la nutrición? La pata fundamental, ¿no? La pata fundamental en la nutrición con respecto a ese hinchazón de abdomen, con respecto a esas retenciones de líquidos, el tema de la grasa abdominal. Ya, importantísimo, Alejandro, con respecto ya a la nutrición, ¿vale? Dando un poquito de unos cuantos consejos sobre nutrición. Lo más importante, el tema de la proteína, la proteína, ¿vale? Tendemos a comer mucha proteína animal y en estos casos lo más importante es tirar mucho de la proteína vegetal, ¿vale? Sobre todo las legumbres, los cereales, las hojas incluso, ¿vale? Y los productos también, pues, enriquecidos, ¿no? Es muy importante tirar también de alimentos que contengan mucho tristófano, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de la baja autoestima, ¿vale? El tristófano hace que descanse mejor incluso, que concilie mejor el sueño con el tema de los sofocos y demás y aumenta la serotonina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. Entonces, estos alimentos, ¿vale? Muy importante lo que voy a decir, ¿vale? Vamos a dejarlo muy claro, el tema del chocolate, ¿vale? El cacao puro, ¿vale? No nos vale cualquier chocolate. Es bueno que la mujer en estos momentos, una o dos oncitas de chocolate, sobre todo un chocolate 85-90%, lo más que contenga cacao puro, ¿vale? Y reduciendo siempre un poquito lo que son los azúcares. Es bueno consumir chocolate, es bueno consumir avena, es muy bueno consumir pescado azul, ¿vale? Pollo, pavo, pescado blanco, ¿vale? Cereales, frutos secos, sobre todo porque son alimentos que contienen bastante tristófano, ¿no? Luego es muy importante también consumir alimentos ricos en fibra soluble, ¿vale? Como es la verdura de hoja verde, la fruta, las legumbres, ¿vale? Eso es esencial. Y nunca, nunca dejar de consumir proteína animal, pero siempre tirando por la proteína más magra, ¿vale? Como nombramos, como el pescado blanco, el pavo, el pollo, el lomo embuchado, ¿vale? Ese tipo de proteína a la mujer en estas situaciones, sobre todo lo que es la proteína animal, le va a venir, pues, muy bien. Hoy en día hay un mito por ahí con la soja, ¿no? La mujer le tiene hoy en día mucho miedo a la soja por el tema del cáncer de mama y demás, por el tema de los estrógenos, ¿no? Que aumenta los estrógenos y como el estrógeno es una hormona estiroidea que se deriva del colesterol, pues, dice que se tiende a, que eres propenso a, puede ser propenso al cáncer de mama y demás. Y en este caso, sobre todo en la menopausia, no es así, ¿no? Porque al final tú lo que generas es una pérdida de estrógenos, ¿no? Entonces, si generas una pérdida de estrógenos, necesitas un equilibrio. Entonces, lo que es la soja, ¿vale? La soja tiene fitoestrógeno, ¿no? Que es un compuesto químico lo más parecido a los estrógenos humanos. Entonces, es decir, para intentar buscar ese equilibrio, es bueno que la mujer en esos ciclos lleve un control y consuma, pues, consuma soja, ¿vale? Eso es muy importante, es un tema que quería hablar hoy porque la mujer le tiene mucho miedo a la soja y al final lo que hay que buscar es el equilibrio y en esos momentos necesitamos controlar y equilibrar un poquito los estrógenos y en esos momentos los tenemos bajos, ¿vale? El problema de la soja es cuando ya tenemos niveles de estrógenos en un estado normal, cuando somos jóvenes y demás y consumimos mucha soja. Ahí viene el problema, ¿vale? Entonces, eso sí, por ahí... Como siempre hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de muchos alimentos. Dejarlo muy claro porque la gente cuando le decimos, cuando yo en consulta le digo que tiene que comer soja, sobre todo a las mujeres, ¡Ay, pero eso es malo! No, hay que explicarlo todo, ¿vale? Hay que explicarlo todo, no es decir malo, que es malo y ya está. ¿Vale? Hay que saber cuándo comerlo y por qué lo estamos comiendo. Vale, sobre todo llevar un control en las cantidades. Es muy importante. Bueno, has hablado un poco de generalidades. Está claro que cada persona, como siempre solemos decir, tendrá un plan definido, pero entre los grandes alimentos, ¿no? Ese grupo de alimentos que acabas de dar, digamos que son los más importantes. Son los más importantes. Luego también, como hablábamos antes, la menopasio ataca también al sistema óseo, ¿no? Se tiende a perder muchos minerales y demás. Y es muy importante un buen aporte de calcio, ¿vale? Sobre todo a base de lácteos. Un buen aporte también de vitamina D, ¿vale? Con el tema de los lácteos también. El magnesio, ¿vale? Ya sea el pescado azul, ya sea sobre todo las verduritas de hojas verdes y demás. Que todo eso ayuda a que el sistema óseo se mantenga bastante fuerte. Muy importante. Un poquito más, sobre todo también de hablar un poquito también de moderar un poquito el consumo de grasa animal, ¿vale? Lo que es la carne roja, el tema de la ternera y demás. Todo eso moderarlo un poquito. Los azúcares industriales también, la bollería industrial y demás. Todo eso hay que tenerlo muy controlado porque en estos momentos, en estos ciclos, pues puede ser muy dañino, ¿vale? Sobre todo actúan mucho en el sofoco y en el almacenamiento de la grasa abdominal, ¿vale? Que ya no solo por el tema de la menopausia, sino que esto aumenta también el factor de riesgo de algún infarto, alguna enfermedad cardiovascular y demás, ¿vale? Es muy importante. Todo eso que estás hablando, Cristian, que sobre todo es lo que te voy a poner sobre la mesa, por eso es tan importante incidir en tener siempre la información y en tratar de tener unos hábitos lo más saludables posible desde muy tempranas edades. Porque sabemos, y seguramente que es lo que te pasará a ti con estas personas ya de avanzada edad, a partir de 50 años, que vinimos quizás con unos hábitos ya adquiridos de muchos años y es muy difícil el tratar de incidir y sobre todo de quitarnos algunos de esos alimentos que son muy malos para este proceso que estamos hablando como es la menopausia, pero también para nuestro día a día. Ahí está. Es muy complicado, es muy complicado ya de por sí no estando en este ciclo, pues tú imagínate ya estando en este ciclo, ¿no? Que la mayoría de las mujeres vienen ya cuando están en menopausia. Sí, sí, sí. Y yo el consejo que les doy a todas, desde aquí si me están escuchando, es que no, los cambios de hábitos hay que hacerlos previos a la menopausia. Previo a la menopausia. Si normalmente la media es de 50 años, a los 45 años, si llevamos una vida poco saludable, con hábitos no muy buenos, pues es importante a partir de esa edad prevenir esos síntomas. ¿Y cómo los prevenimos? Pues cambiando el tipo de alimentación, cambiando de hábitos, ya no solo la alimentación, pues hacer un poquito más de actividad, movernos un poquito más, ¿vale? Ir generando un poquito ese cambio, ¿no? Pero a temprana edad, como tú dices, no ya cuando estamos dentro del ciclo, porque ya va a ser mucho más complicado poder controlarlo, ¿no? Ahora también hay que decir que sí se puede, en cualquier momento, incluso de la actividad física, que yo he hablado en muchas ocasiones, que a cualquier edad es bueno el hacer ejercicio. Siempre, siempre va a ser bueno hacer ejercicio, siempre, al final eso siempre suma, el moverse un poquito más de la cuenta es algo que el cuerpo siempre, el organismo te va a agradecer. Una de las cosas importantes, hablando hoy de la menopausia, lo que te comentaba antes, la pérdida de masa muscular, el ejercicio también juega un factor importante en el mantenimiento del tono muscular, ¿no? Entonces tiene que ir todo de la mano, Alejandro, como hablamos siempre, ¿no? Bueno, algo más en cuanto a este tema, Cristian, que quieras reseñar. Lo único, bueno, decirles que nada, lo que comentábamos, que es bueno que estar asesorados por un profesional, siempre, ¿vale? Siempre supervisado por un profesional, que no esperen siempre al final, que sobre todo intenten prevenir antes que curar y que se muevan, ¿no? Animo a todos, a todos que se muevan, que hagan deporte, que lleven una vida lo más activa posible, lo más saludable posible y que cualquier cosita que los podamos ayudar, fútbol en Canarias estaría, vamos, está a disposición de cualquier persona que necesite ayuda, ¿no? Para eso estamos. Hoy también vamos a hablar de la actualidad de fútbol en Canarias. Yo desde hace algunos meses veo por ahí que hay colas en la calle de Anausú para a primera hora de la mañana comprar un, no sé si le has llamado super pan a ustedes. Super pan, hemos llamado, hemos sacado un pan a la venta, una receta, una receta mía. Tras varios años, la verdad, que trabajando con varios clientes y probando ciertos tipos de nutrientes, he intentado, he ideado una fórmula que la verdad que está dando muy, muy, muy buenos resultados, Alejandro. La verdad que es un pan muy, muy nutritivo con un valor nutritivo increíble. Yo creo que ahora mismo en el mercado me atrevería a decir que no existe nada porque los nutrientes, los ingredientes seleccionados llevamos años estudiándolos, ¿no? Y la verdad que es un pan muy completo. Llevo tiempo trabajándolo para el tema de la menopausia, ¿no? El pan contiene tristófano, el pan contiene calcio, vitamina D, contiene un buen aporte de proteínas vegetales, hidratos de carbono de absorción lenta, ¿vale? Muy bajo en azúcares. Incluso tenemos diabéticos hoy día consumiendo el pan con total tranquilidad. Es un pan muy bueno para los niños porque por el aporte de calcio que tiene y por el aporte de vitamina D que tiene ayuda al desarrollo de, sobre todo, de los huesos y demás. Y la verdad que estamos muy, muy contentos con el pan. Me decías que llevas tiempo pensando en lo del pan. Por una cuestión, ¿por qué cuestión? Aunque ya es lógica. ¿Por qué te ha dado tiempo a pensar eso? La cuestión del pan es porque, claro, trabajando con tanta gente, al final te das cuenta de que la gente, la mayoría de los casos, el problema de la gente es el pan. Es el pan, ¿no? Entonces el tema del almacenamiento de la grasa abdominal, el tema de la hinchazón, las intolerancias y demás. Hoy en día el pan, pues, viene con componentes, pues, muy poco nutritivos, ¿no? Viene muy, muy adulterado, con muchos potenciadores del sabor, con un tipo de harinas que son muy poco nutritivas, que son más bien perjudiciales. Y por eso, por ahí, ¿no? Más o menos por ahí empezó el rumrum mío, ¿no? El intentar buscar algo para mis clientes, por lo menos, claro, ya que yo lo pongo mucho en la dieta, pues, yo creo que el pan, un buen pan es algo esencial, ¿vale? En la dieta de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿no? Por el valor nutritivo que tiene, pero eso, un buen valor nutritivo, un buen pan, pues, por ahí viene mi, por mi gente, ¿no? Porque yo, si yo pongo algo en un plan nutricional y demás, me quiero asegurar y me quiero quedar tranquilo sabiendo que mi cliente, pues, está comiendo algo totalmente saludable, ¿no? Bueno, y después de probarlo tú durante mucho tiempo, ¿no? Que al final eres tú el dueño de esa receta. Por cierto que también junto a un empresario, también en este caso una empresaria del municipio, crean este pan, los resultados, en cuanto a cómo, ¿no? Porque al final, oye, tiene que probarlo la gente y lo que te llega es, bueno, lo que te llega y lo que se vende el pan es clarificador de que el pan ha gustado. Ha gustado, ha gustado, le hemos puesto el nombre de Superpan por eso mismo, ¿no? Haciendo referencia a Superman, ¿no? Superpan, Superman, por el tema del valor nutritivo que tiene el pan, y tenemos gente consumiendo el pan, Alejandro, en Tenerife, en Fuerteventura, en todas partes de la isla de Gran Canaria. Nos están llamando incluso ya a herbolarios para intentar comercializar el pan. En este momento tenemos el pan en un laboratorio en Lanzarote, analizando todos los componentes, todo el valor nutritivo que tiene el pan para que nuestro cliente en todo momento sepa el pan que se está comiendo y pueda estar tranquilo cuando coman pan, ¿no? Pues, ¿quién te iba a decir, no? A ver si vas a final a ser panadero. La verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que el volumen de venta es, vamos, se nos ha ido de las manos y estamos pues como un poco ahora corriendo para intentar comercializar un poquito el pan y tener todo en regla, ¿no? Claro, con respecto a sanidad y demás. Así es, bueno, ahí ha salido esa idea, afortunadamente, pues mira, ha gustado y quién sabe el recorrido de ese pan, como dice. Esperemos, esperemos, ya por lo menos la gente sabe con el nombre y si lo van viendo los establecimientos, pues esperemos que se pasen a probarlo y que guste, ¿no? Y que guste. Yo les garantizo que es un pan totalmente saludable, muy nutritivo y que yo encantado de poder servirles cada vez que me alcance. ¿No? Y que me imagino ya con este tiempo y con este desarrollo del mismo, estás viendo que estás sentando también bien a todas esas personas que tienen el plan de alimentación contigo, ¿no? Están dando muy buenos resultados, date cuenta, tratamos a gente con reflujo gástrico, es un pan muy, muy, muy bajo en gluten, es muy limpio y estamos curando hasta reflujo gástrico, hinchaciones de barriga, la gente está comiendo el pan, las digestiones son muy, muy rápidas, ¿vale? Porque son componentes naturales, ¿vale? Son componentes naturales y lo que hablamos, muy bajo en gluten, entonces el resultado es buenísimo y bueno, como te comentaba, Quiero hacer un llamamiento hoy. Sí, eso te iba a decir, vamos a ese apartado porque queremos buscar, en este caso ustedes, quieren hacer un estudio serio y para eso se necesitan personas que quieran, que quieran entrar. Sí, queremos hacer un estudio serio con respecto al pan, vamos a hacer un plan reductor, ¿vale? Un plan reductor para perder grasa, sobre todo grasa abdominal, donde la base del plan es el pan y con diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Para darle ese mayor valor nutritivo y mayor equilibrio. Entonces estamos buscando de 50, 50, 100 personas que estén dispuestas a un cambio de hábito, que quieran probar lo que es el plan reductor para perder peso, para perder sobre todo grasa abdominal y el plan incluye, el estudio incluye un estudio clínico por mi parte totalmente gratuito, un seguimiento cada 15 días también totalmente gratuito para todas las personas que quieran participar. el plan, ¿vale? El plan gratis y incluye todo, es todo gratis, ¿vale? Yo le llevo todo gratis y queremos gente comprometida y vienen que sean bastante serias porque queremos hacer un estudio bastante serio entre 50 y 100 personas para sacar las conclusiones de la efectividad o no del plan y estamos comenzando a probarlo, ¿no? Yo llevo ya cuatro días con el plan, el primero que lo va a probar soy yo y la verdad que de momento los primeros cuatro días son, vamos, me siento muy bien, vamos bien, ahora vamos a ver los seguimientos cada 15 días, a ver cómo va evolucionando la grasa abdominal, el peso y demás, pero hago un llamamiento a todas esas personas que se pongan en contacto con nosotros que es todo totalmente gratuito lo que es el estudio clínico, el seguimiento y demás y me gustaría, pues si es gente del municipio, pues mejor, ¿no? A todos los que podamos ayudar del municipio, pues mira, genial. Se trata sobre todo de gente que no haya iniciado anteriormente ningún plan, que no tenga ningún plan ahora mismo ninguna dieta específica que quiera poder participar. Necesitamos coger a la gente de cero porque queremos ver la efectividad al completo del plan, no nos vale ni gente que esté con nosotros ya, que estén llevando un plan nutricional con full wellness canarias ni que estén actualmente con cualquier otro plan, ¿vale? Necesitamos gente con bastante sobrepeso, gente con malos hábitos que quieran perder peso, sobre todo que tengan mucha grasa abdominal y sobre todo gente con muchas retenciones de líquido, ¿vale? Que actualmente no estén llevando ningún ningún plan. La base del pan me imagino con más alimentos, pero... Claro, con más alimentos, pero la base del pan, como hablábamos, un pan con un valor nutricional importante, importante, el pan tiene proteínas, hidratos de carbono, tiene aceites esenciales, tiene vitaminas y minerales, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es vamos a desayunar, almorzar y cenar el pan, ¿vale? Pero cada bocadillo tiene sus nutrientes, ¿vale? Después, durante el día, vamos comiendo cierto tipo de nutrientes diferentes para darle mayor equilibrio al plan y son siete comidas al día, es un plan totalmente, vamos, es muy fácil, el plan está hecho para las personas que tienen una vida muy ajetreada, que no tienen tiempo para meterse en la cocina, que necesitan comer rápido y que necesiten ese equilibrio, ¿no? Y ese cambio, ¿vale? Está hecho realmente para las personas que nos dicen, pues no tengo tiempo, mi tiempo es limitado, pues lo estamos haciendo pues con comida, ¿no? Una comida bastante nutridiva, pero fácil, ¿no? Pues la oferta está hecha, Cristia. Me gustaría que se pasaran a probarlo y vamos, los atenderé encantados, pueden llamar al número de teléfono al 630-36-56 o al 928-94-10-57 y estaremos encantados de atenderlo, le daremos cita y comenzaremos con el plan cuando quiera. Pues estaremos atentos, en el próximo programa podríamos incluso, se me ocurre a mí, traer a alguna persona que quiera contar su experiencia, no sé cuánto, por cierto, ¿cuánto tiempo le das a este estudio? Vamos a darle un mes, vamos a darle un mes para ver la efectividad, ¿vale? Yo creo que a partir de las dos semanitas ya vamos viendo si el programa va siendo efectivo o no va siendo efectivo. Pues mira, yo estaría encantado en el próximo programa. ¿Se me sale una idea en el próximo programa de poder hablar de esto y de traer a una persona que esté comiéndose pan y esté con este plan? Que esté con este plan, vamos, me encantaría, perfecto, yo por mí, cuando quiera, vamos a intentarlo, a ver si se apuntan y podemos tener a alguien y que lo cuente, que cuente las sensaciones. Nosotros lo vamos a contar, corren ustedes también la voz por ahí de este estudio que ofrece totalmente gratuito Fútbol en Escanaria para saber la efectividad de este super pan que, por cierto, les animo a que puedan ustedes acudir a Fútbol en Escanaria en la calle Tanabushu y poder probarlo. Cristian, interesante programa por el tema que hemos iniciado, por el que terminamos y avanzando también cuál será el próximo que vamos a tener aquí contigo. Así que hemos matado, yo creo que en un programa hemos hecho tres pájaros de un tiro, ¿no? Cristian, muchísimas gracias. Andro, muchísimas gracias a ti. Que te siga yendo bien, ¿eh? Muchas gracias, a mí un placer siempre estar aquí con ustedes. Pero también te digo, trabaja por, trabaja lo necesario, lo necesario, lo necesario, que el trabajo también a veces nos estresamos. A veces quita la vida también. Sí, sí, también, también. Cristian, un saludo, hasta la próxima. Andro, muchas gracias. Bueno, y aquí prácticamente cerramos nuestro programa semanal, un alto, y a la vuelta estamos ya despidiendo nuestro programa de Moven al Día.